Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo, así que vamos a salir, a ver que nos espera hoy. Gracias por ver el video. 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 ¡Lanzando granada! ¡Gracias! 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 menos ¡Lanzando granada! ¡Me disparan! ¡Lanzando granada! ¡Mierda de mi hijo entregado! ¡Mierda! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Vamos a disparar! ¡Lanzando granada en posición! ¡Tiro una granada! ¡Lanzando 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 granada! ¡Mierda! ¡Cambiando carga! ¡Cambia munición perforante! Tropas en contacto! ¡No os detengáis! 1-1, solicito reconocimiento ahí ¿Por qué es poco? 2-1, solicito reconocimiento 2-1, solicito reconocimiento 3-1, solicito reconocimiento 1-2, solicito reconocimiento ¡Gracias! 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 Perdemos terreno. El enemigo solo necesita una baja para ganar. El enemigo solo necesita una baja para ganar. Misión comprometida. Se acabó. El enemigo solo necesita una baja para ganar. 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 Tomad y defended la zona objetivo Zona objetivo localizada ¡Lanzando granada! ¡Llevamos la delantera! ¡No vamos ganando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lenegro centro del perímetro! ¡Llevamos la delantera! ¡Llevamos la delantera! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Estoy detrás de ti! ¡Lineadura activada! ¡Lenegro centro del punto caliente! ¡Voy recargando! ¡Nueva ubicación! ¡Capturada el punto caliente! ¡Lenegro centro del demographics! ¡LANGRONADAM! ¡Lazando granada! ¡Lanzando 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 granada! ¡Se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Cuidado! ¡Lanzando granada! 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 Los están machacando ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Punte cubierto! ¡Se puede matar! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Ataque aéreo de precisión enemigos Enemigos en el punto caliente Localizando el siguiente punto caliente ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente ¡Muy enemigo activo! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! Yo te cubro ¡Lanzando granada! ¡Bajo el disparo! ¡Granado! ¡Granada! Trasladando punto caliente ¡Esperad! Enemigos dentro del perímetro Punto caliente se ha trasladado ¡Aseguradlo! ¡Lanzando granada! Enemigos en el punto caliente ¡Lanzando granada! 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 ¡A la base! 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 ¡Cambio el cargador! ¡A la base! 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 ¡Cambiando cargador! ¡A la base! 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 ¡Estoy recargando! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! Nos han reducido a la mitad. Seguid luchando. 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 Misión completada. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos recogido el paquete. Paquete soltado. Proceded a reasegurarlo. Último minuto. Cambiando los cargadores. Treinta segundos. No te preocupes, te tengo. ¿Quién es que te iba a dejar morir? El paquete ha caído. Aseguradlo. Aún no has muerto. ¡Yo te curo! ¡Gracias! ¡Gracias! Diez segundos. Hemos perdido esa ronda. Atentos a la próxima. Noqueo. Capturad el paquete o destruid al enemigo. Estoy contigo. Pongo una mina. ¡Han lanzado Sentex! ¡Ahí va otra granada! ¡Sentex! Liñadura activa. Cambiando cargador. Un minuto. ¡Cubrimos las espaldas, camarada! ¡Ya vamos! ¡Cuidado al disparar! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡Te iba a dejar morir! ¡Quedan treinta segundos! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Venga! Esa ronda es nuestra. Vamos a por otra. ¡Cambio de bando! ¡Noqueo! Eliminad las amenazas o asegurad el paquete. ¡Venga! ¡A cazar! ¡Cambio el cargador! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Joder! ¡Recargando! ¡Lanzo una cegadora! ¡Lo hemos matado! ¡Lanzo una cegadora! ¡Me tienen enfilado! Treinta segundos. Voy a curarte. ¡Cargando! ¡Hemos acercado el paquete! ¡Vigilo tu retaguardia, soldado! ¡Nos están dando! ¡Viva! ¡Lanzo una cegadora! ¡Hemos ganado esta ronda! ¡Hacedlo otra vez! ¡Noqueo! Asegurad el paquete. Destruid al enemigo. Decididlo vosotros. Descubro la retaguardia. A la espera. Pongo un cargador nuevo. ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Queda un minuto. ¡Inemigo en la zona! ¡Me ponen enfilado! ¡Creo que me voy a desmayar! Mina de contención colocada. UAV sin combustible. Volvemos a la base. ¡Vamos a la base! Quedan 30 segundos. Parche rápido activo. Mantén el paquete a salvo. ¡Yo te cubriré! Cambiando cargador. ¡El enemigo nos está acribiendo! ¡A cubierto! ¡Carrador hagan tantos entes! El UAV está sobre la zona. Esta ronda es nuestra. Vamos a por otra. Cambio de bando. ¡Bloqueo! Pintorje��. Asegurad el paquete. Ahora tengo minición extrema. ¡Ahora tengo mi elección extrema! Último minuto ¡Lanzo Centex! ¡Lancadora lanzada! ¡Cambiando, cargador! ¡Te cubro, colega! ¡Enemigo marchado! ¡Blanco abatido! ¡Cargador nuevo! Paquete asegurado, proteged al portador Quedan 10 segundos Hemos soltado el paquete El enemigo tiene el paquete Hemos perdido esa ronda Preparaos para la próxima Vale, ha faltado poco Noqueo Asegurad el paquete Destruid al enemigo Decididlo vosotros Queda un minuto El enemigo ha capturado el paquete Recuperamos Hemos asegurado el paquete El enemigo ha cogido el paquete Depende de mi Voy a ello Pagan 30 segundos Y el soldado Sube enemigo encima Ya queo El enemigo ha perdido el paquete El enemigo ha capturado el paquete Recuperando Hemos perdido esa ronda Atentos a la próxima Cambio de bando Bloqueo Capturad el paquete O destruid al enemigo UAV enemigo en el espacio Yo te cubro Lanzamos bolotov El enemigo ha cogido el paquete Solicitamos apoyo aéreo Objetivo marcado Misil de crucero aliado cerca de objetivo Lanzo una pegadora Último minuto El enemigo destruido Lanzo una centex Cargando Blanco abatido TEMPLO 30 segundos clima ¡Mina de racimo enemiga activa! ¡Diez segundos! ¡Hemos perdido esa ronda! ¡Preparaos para la próxima! ¡Avanzo! ¡Noqueo! ¡Asegurad el paquete o eliminad las amenazas! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Vicino tu retaguardia! ¡Portado! ¡Fuelo! ¡Me están dando! ¡Queda un minuto! ¡Te pondrás bien! ¡Pongo un cargador nuevo! ¡Fuelo! 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 ¡Solicito reconocimiento encima! El enemigo ha asegurado el paquete. Han soltado el paquete. ¡Lanzo una Centex! ¡Lanzo una cegadora! ¡No nos descargas! ¡Vientan! El UAV abandona la zona. ¡Hunters! Misión cumplida. Así se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Estoy lanzando granada! ¡Te tengo! ¡Te cubro las espaldas! ¡Vamos a reclamar! ¡Cuidado! ¡Todos estamos en el mismo bando! ¡Quedan 30 segundos! ¡Mejor! ¡No! ¡Hemos perdido esa ronda! ¡Listos para la próxima! Noqueo ¡Capturad el paquete o despejad de la zona! ¡Vosotros decidís! ¡Yo te cubro! ¡Contacto! ¡Ha cubierto! ¡Cuidado! ¡Lanzo un! ¡Han lanzado un asento! ¡Granada! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Yo te cubro, colega! ¡Tengo asegurado el paquete! ¡Último minuto! ¡Cambio el cargador! ¡Línea dura! ¡Mejor! ¡Por poco! ¡Me cago en la puta! ¡Nos han derrotado! ¡Que no vuelva a repetirse! ¡Cambio de bando! ¡Noqueo! ¡Noqueo! ¡Asegurad el paquete o matadlos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Esta ronda es nuestra. ¡Preparaos para la próxima! ¡Noqueo! Eliminad las amenazas o asegurad el paquete. ¡Daos prisa! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Hemos adquirido el paquete! Últimos 30 segundos. La victoria es nuestra. ¡Preparaos para repetirla! ¡Me han dado! ¡Cambio de bando! ¡Noqueo! Asegurad el paquete, matad al enemigo ¡Va una granada cegadora! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Estoy recargando! ¡Quedan 30 segundos! ¡Parte rápido! ¡Me andaba! ¡Me voy a desmayar! ¡Te cubro! Esta ronda es nuestra. Preparaos para la próxima. ¡No, no! ¡Estoy viendo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Eliminad las amenazas o asegurad el paquete. Daos prisa. Trasme en la zona. ¡Sparan! ¡Cargando! UAV enemigo activo. Último minuto. UAV, changing man. ¡Cargando! Últimos treinta segundos. Yo te cubro. ¡I got you, homie! ¡Acción! ¡Ve a por ellos! ¡Taking effective fire! ¡Tenemos a... ¡Quedan diez segundos! ¡I'm taking fire! ¡La victoria es nuestra! ¡Preparaos para repetirla! ¡Cambio de bando! ¡Cambio de bando! ¡Cambio de bando! ¡Asegurad el paquete! ¡Cambio de munición! ¡Cambio de bando! ¡Cambio de bando! ¡Cambio de bando! ¡Cambio de bando! ¡Nos ataca! ¡Cambia a munición perforante! ¡Cambia a munición perforante! ¡Cambia a munición! ¡Cambia a munición! ¡Cambia a munición! ¡Cuidado a munición! ¡Due 30 segundos! ¡Han soltado el... ¡Diez segundos! ¡Hemos perdido esa ronda! ¡Listos para la próxima! ¡Noqueo! ¡No! ¡Capturad el paquete o despejad la zona! ¡Vosotros decidís! ¡Viene ataque de mortero aliado! Hemos asegurado el paquete Último minuto El paquete ha caído, aseguradlo Paquete asegurado, proteged al portador Hemos soltado el paquete Tenemos el paquete Paquete soltado, proceded a asegurarlo Lanzando de la nada Últimos 30 segundos Paquete soltado, volved a asegurarlo Paquete asegurado, proteged al portador Hemos perdido el paquete, recuperadlo Todo depende de ti, termina la misión Alejad el paquete ¿Por qué, porco? Quedan 10 segundos Nos han derrotado, que no vuelva a repetirse Cambio de bando Noqueo Asegurad el paquete o matadlos a todos Yo te cubro, colega Viene un misil de crucero hostil E.A.E. enemigo lanzado Franco tirador eliminado Recargando Estoy recargando Recargando 10 segundos 10 segundos ¡Cocer! Misión fallida Volved a la base Noqueo nichts El subtítulos ¡Suscríbete! 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 Buscar y destruir SABER-1 Colocad una carga en el objetivo y detonad ¡Tenemos el dispositivo! ¡Ah! ¡Último minuto! ¡Lineadura activada! ¡Últimos 30 segundos! ¡Bomba asegurada! ¡Hemos perdido esa ronda! ¡Listos para la próxima! ¡Buscar y destruir! ¡A todos los Sabers! ¡Detonad el objetivo para ganar! ¡Bomba asegurada! ¡Mina de proximidad! ¡Enemiga aquí! ¡Mina de proximidad! 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 Sabers, defended los objetivos. UAV aliado en posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Último minuto! ¡El enemigo ha colocado la bomba en Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos han derrotado! ¡Que no vuelva a repetirse! ¡Buscar y destruir! Sabers, asegurad el perímetro alrededor de los objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!